Hay una serie de recursos que son complementarios a los recursos que hemos ido hablando en cuanto a cómo arrancar acciones de formación y también cómo cerrarlas. Estamos hablando de lo que a menudo se denominan energizers, es decir, aquellos recursos que utilizamos a la mitad de las sesiones formativas de los talleres para que los asistentes mantengan la perspectiva de para qué estamos allí, recuperen fuerzas y analicen qué pueden ir aplicando a su día a día. En concreto hay cuatro objetivos que nos recomiendan que podamos utilizar energizers. El primero, algo muy de sentido común, mantener activos a los participantes. Es normal que a partir de un cierto tiempo la concentración descienda y eso lo tenemos que recuperar. También para mantenerlos a todos en el mismo punto en cuanto a los contenidos que hemos ido a tratar. Recordar la importancia de la materia, los puntos que hemos ido viendo y los que nos quedan por abordar. Lo que se viene llamando recapitular. Y también nos ayuda a introducir una nueva actividad, es decir, a marcar los tiempos y las transiciones de unos temas a otros. Hay ciertos momentos que son especialmente adecuados para introducir estos energizers. En particular, después de un descanso que pueda ser el coffee break, el almuerzo o simplemente un descanso de 10-15 minutos en sesiones largas. A mitad de las sesiones que consideramos que puedan suponer un poco más complicadas para mantener la atención, bien sea por el contenido que estamos tratando, que sea muy denso, o por el horario, especialmente después de comer. Y también, como os decía antes, en el momento en que cambiemos de tema de forma marcada. Yo diferencio fundamentalmente tres tipos de energizers diferentes. Los que te requieren una cierta actividad física y que puedes introducir a través de juegos o de actividades que impliquen la movilidad y que, por supuesto, se pongan de pie los participantes, etc. Y aquí os voy a comentar tres ejemplos de energizers que suelo utilizar. Cuando simplemente quiero que sean lúdicos y que les implique interactuar entre ellos, por ejemplo, utilizo el que se pongan en orden en una fila según la fecha del año en la que han nacido. Para que nadie se sienta ofendido, no mencionéis el año en que nacieron, solamente la fecha dentro del año. Por ejemplo, el que naciera el 20 de abril irá antes en la fila que el que nació el 3 de octubre. Cronometrarles para ver si realmente se lo toman como un reto. Y podéis poner algún hándicap añadido, como por ejemplo, que solamente uno de ellos pueda hablar. Otro ejemplo de energizers de este tipo es el que cada 20 minutos deben levantarse y seguir trabajando de pie, no pueden estar sentados. Pueden seguir trabajando en lo mismo o puedes introducir una actividad paralela, como pueda ser un proyecto o un caso en el que tengan que trabajar por equipos. De esta manera vas también animando la sesión en cuanto a que tienen que ir combinando el trabajo en lo que es el transcurso normal de la sesión y lo que es la actividad que deben hacer de pie. Y en tercer lugar, que traten de adivinar algún rasgo biográfico, alguna característica de sus compañeros, simplemente por el trato que han tenido con ellos durante el tiempo que lleváis de momento en la sesión de formación. Un segundo tipo de energizer que utilizo tiene que ver con la competitividad que puedes generar entre grupos diferentes. Por ejemplo, que por equipos resuelvan un acertijo, un enigma o una serie de preguntas sobre el tema que estáis tratando. Esto lo puedes introducir cuando, por ejemplo, habéis estado trabajando en grupo y alguno de los grupos ha acabado ya. Entonces, como trabajo extra le puedes presentar este acertijo. En segundo lugar, pruebas relativas a actividades que estés realizando en la sesión. Pues, por ejemplo, en programas relacionados con experiencia de cliente o con ventas que traten de identificar más argumentos en un minuto sobre cómo podrían ofrecer un producto a un cliente tipo. Y en tercer lugar, puedes crear una bolsa de preguntas sobre el tema que estáis tratando, que cada grupo elija 5 o 6 y se las lancen a otros equipos. El que más acierte, gana. Y finalmente, hay un tercer grupo de energizers que utilizo que tienen que ver con la complementariedad entre diferentes perfiles de personas y, en general, promover la colaboración. Por ejemplo, utilizo uno en el cual cada persona tiene que decir algo de ella que piense que los demás desconocen completamente. Es una forma de darse a conocer a los demás de una manera lúdica. En segundo lugar, cuando crees grupos, darles la opción de que puedan elegir las personas con las cuales quieren formar equipo y que les asignen alguna característica, por supuesto positiva, por la cual les eligen para formar parte de su equipo. Y un tercer energizer, que además tiene que ver con la capacidad de sintetizar las ideas principales en la sesión, es el de todos a sus post-it. Consiste en que aproximadamente cada dos horas les doy cinco minutos para que a través de post-it sinteticen lo que hemos tratado en esas dos horas. Poco a poco vamos a crear un panel lleno de post-it que ellos mismos podrán clasificar en distintos temas y al final de la sesión podrán hacer incluso una presentación con las ideas principales de los diferentes temas que hemos ido tratando. Por supuesto, como siempre os digo, me encantará que contribuyáis también con vuestras ideas sobre los energizers. Lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo, ya sabéis. ¡Gracias!